Y estamos en el Polideportivo Municipal Malalhue, donde se está desarrollando la tercera fecha del torneo anual de handball. Sí, hemos recibido, hoy nos toca de local, acá en el Polideportivo. Vino el equipo de maristas de San Antonio y el club Andes de San Rafael. Bueno, contanos un poquito la cantidad de participantes que tenemos en este año. Y mira, alrededor de 10 equipos, sí, en diferentes categorías, desde los pre-mini, los chiquititos, mini. Y después juegan menores, cadetes, juveniles y primeras. Por hoy tenemos la suerte de haber conformado un seleccionado de handball. Entonces, los chicos más destacados de cada categoría se juntan con los demás compañeros de los demás clubes. Se eligen 16 o 14 y se llevan a jugar a torneos nacionales, a Mar del Plata o a Córdoba. El torneo consiste en enfrentarse dos veces al año, una ida y una vuelta, locales y visitantes. Y de ahí ir sumando puntos, depende si ganás, empatás o perdés. Y luego, a fin de año, bueno, el campeón resulta, le dan una beca, vendría a ser una beca, para un nacional de clubes. Y después, al final de año, los cuatro mejores clubes juegan un Super 4, se llama, para la segunda beca del nacional de clubes. Esto porque se ha llevado de chico a cabo todo, empezando a entrenar de chico y poniendo esfuerzo y voluntad, se lleva a un buen jugador.